Con una ronda de aplausos, por favor. Bueno, buenos días a todos. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de qué significa ser un inversionista ángel y qué significa la inversión ángel en Colombia y qué estamos haciendo desde la Fundación Bavaria para trabajar en este tema desde hace más o menos dos años. Los que les gustan las redes sociales, los que están en el cuento de Twitter y aquí están todos los datos de donde se pueden contactar con nosotros. Como podrán ver, en esto no estamos solos. Este es un proyecto que es en alianza con diferentes instituciones académicas, con Impulsa, con el Bitfomin, que son todas estas instituciones que creen en el emprendimiento en el país. La Fundación Bavaria trabaja más o menos hace cinco o seis años en programas de inversión social enfocados al emprendimiento como herramienta para generación de empleo en el país y generación de ingresos. ¿Y ustedes? ¿Quiénes de aquí son emprendedores? ¿Todos? Ahí está el futuro del país. Entonces es importante un poco que entendamos por qué la financiación en algunos casos es importante o no es importante y qué tipos de financiación tenemos en el país. Entonces, siempre hablamos de emprendimiento. Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar qué significa el emprendimiento. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones y estamos ahora a puertas de lanzar el resultado de una investigación que tenemos en alianza con algunas instituciones. Y vemos que una de las definiciones de emprendimiento es, finalmente, el apoyo para crear riqueza. Nos han enseñado a educarnos para el empleo, pero no educarnos para el trabajo y el emprendimiento implica trabajo. Y es básicamente lo que queremos hacer es un poco cambiar este paradigma y entender que aquí está el crecimiento del país. En esta línea siempre partimos. Yo trato de hacer un poco de tendencia de que piensen un poco, ustedes como emprendedores, qué pasa si se hubieran empleado en el año 2001 versus el 2010, cuál sería su nivel de ingresos. Y miren la tendencia de reducción. Y es decir, hoy en día un empleado gana mucho menos de lo que ganaba hace más o menos 10 o 15 años. Entonces, si queremos generar ingresos, si queremos generar unas mejores condiciones de vida, el emprendimiento es una de las mejores opciones. Entonces, también es importante tenerlo. Pero siempre partimos de entender que así como las grandes empresas destruyen empleo a través de procesos de automatización o a través de muchos aspectos de innovación, la gran generación de empleo está a través de las pequeñas y medianas empresas. Y ahí están ustedes los emprendedores. Por eso es la apuesta del país. Pero siempre partimos del primer paradigma de qué es lo que necesita un emprendedor. Ahora, pensamos que lo único que necesita el emprendedor es plata. Y quiero que entiendan que si bien vamos a hablar de que el financiamiento y la financiación para hacer un negocio es importante, que también veamos que hay muchos emprendedores que han sido muy exitosos y que no han necesitado grandes sumas de dinero para arrancar. Sí, se necesita. Pero no es lo más importante en el proceso de crear y de ser emprendedores. ¿Y ustedes saben por qué fracasan los emprendedores en la mayoría de los casos? ¿Ustedes creen que es porque tienen malas ideas? No es porque tienen malas ideas. El problema es que no somos capaces de implementar esas ideas. Entonces nosotros, en lo personal, una idea por sí sola no vale absolutamente nada. Y es el paradigma que también manejamos y es, vale el día que soy capaz de implementarla. Entonces es bien importante que también tengamos en cuenta eso. ¿Cuál es la principal fuente de financiación que usan los emprendedores? Entonces, ¿han oído hablar de las tres Fs? ¿Saben qué son? ¿Sí saben qué significan las tres Fs? En inglés, family, friends and fools. Familia, amigos y ¿qué es Fools? Es el bobo que creyó en uno como emprendedor. El que ve un futuro en lo que uno está haciendo. Cuando alguien invierte en un emprendedor, no invierte en el negocio. Es más alto el porcentaje de inversión en la persona. Y por eso los fools juegan un papel importante. Pero no hay, digamos, no es la única opción de financiación. Bueno, otros pensamos en la gimnasia financiera. Entonces los que tienen tarjeta de crédito, entonces el avance en la tarjeta de crédito o el préstamo o el cupo rotativo para poderle meter, hacer el negocio y toda la gimnasia financiera. Pero llega un punto donde eso ya no es suficiente. Pero lo más importante para financiarse ustedes como emprendedores son los clientes. Siempre. La mejor fuente de financiación que tiene un emprendedor es el cliente. Y esto es algo bien importante. No dependamos de la plata que nos da un tercero. Dependamos de la plata que conseguimos nosotros a través de nuestro negocio y a través de nuestros clientes. Y ahí ya es mucho más fácil llegar y buscar un inversionista que se meta porque ya hay una atracción en el negocio que permite que haya mucha mayor confianza. Entonces es importante que también entendamos, y cuando hablamos de inversión ángel, la inversión más allá de invertir en un negocio es invertir en el conocimiento tanto del emprendedor como del inversionista. Y por eso más adelante les voy a explicar qué significa hablar de inversión ángel y qué significa hablar de capital inteligente. Entonces, esto todo nos va a permitir estar siempre listos para adaptarnos al cambio. ¿Sí? ¿Quién de ustedes había pensado que hace...? Yo tengo hijos y hace un par de meses les hice un ejercicio de mostrarles un teléfono de esos de rueditas. ¿Y saben qué hicieron? Nada, no sabían qué hacer con esa vaina. ¿Por qué? Porque no tienen una historia que les permite saber cómo ha evolucionado. Por eso es importante siempre estar pendientes a la adaptación y qué tenemos que tener en cuenta para el cambio. Hay tres tipos de empresas, y en la teoría, en los libros de espíritu empresarial, que hablan que tenemos empresas elefante, que tenemos empresas gacela y que tenemos empresas ratón. Obviamente en volumen hay mucho más ratones y si se hace la analogía, y si ustedes miran, los ratones se reproducen rápidamente, son pequeños, pero no duran mucho tiempo. Los elefantes son las grandes corporaciones que son lentas, pesadas, difícil de moverse. Y las gacelas son las que están dispuestas y listas para generar esos cambios. Y eso es lo que de alguna manera estamos tratando de buscar. Y por eso buscamos y por eso la definición de emprendimiento dinámico innovador busca empresas que puedan tener la capacidad de crecer y adaptarse a los cambios. Si bien los ratones nos generan la estabilidad económica, las gacelas son las que generan el crecimiento y el desarrollo. Y ahí es por eso que estamos buscando emprendimientos dinámicos innovadores para todo este proceso de inversión ángel. Entonces, siempre pensemos y soñemos cuando hacemos un emprendimiento es no solo pensar en que nos va a dar de comer, sino soñar. ¿A dónde quiero llegar? ¿Queremos ser el próximo Facebook o el próximo... Ojalá pudiéramos llegar en unos años a decir que tenemos ese tipo de emprendimientos en el país. Entonces, sí, es bien importante que tengamos esto. Y todo esto parte de la innovación. Y la innovación no es solamente hablar de nuevas tecnologías. La innovación no tiene únicamente tecnología asociada. La innovación tiene nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, si bien aquí estamos en Campus Party, donde todo tiene que ver con tecnología, piensen que también hay muchas formas de innovar que no necesariamente necesitan de una gran máquina, de una gran tecnología, de un gran desarrollo en este sentido. Entonces, este es el ideal. Partimos de una fuente de financiación que son family, friends and fools. O los ahorros, o todo lo que tenemos como emprendedores. Entonces, salimos de una gran empresa, nos dieron la liquidación y le metemos eso al negocio. El papá creyó en nosotros y nos dio la plata para meterle al negocio, etcétera, etcétera. Y aquí es donde le estamos apostando desde la Fundación Bavaria, a través de Destapa Futuro y a través de la red de ángeles inversionistas, en alianza con instituciones como hemos hablado con el BID, con FOMIN, con la Universidad Javriana en Cali, con la Universidad del Norte y diferentes otras instituciones que creen en el emprendimiento y creen que es una opción para crecer. El sueño de todos es llegar a la bolsa de valores. Es la mejor historia que un emprendedor pudiera contar. Salí al mercado público de valores y conseguí financiación. En Colombia estamos lejos de esto, pero si seguimos en esta línea, podemos llegar a tenerlo. Y ese sueño se puede cumplir. Y adicionalmente, después de esto tenemos, y ya hay una fuerza importante, ya hay bastantes fondos de capital privado. Hoy en día el problema no es disponibilidad de recursos. Si ustedes se han dado cuenta, hoy en día en Colombia hay muchos recursos, hay muchos fondos buscando emprendimientos para invertir. Hay muchos ángeles buscando emprendimientos para invertir. Pero es normal oír que los ángeles y los fondos dicen, no hay emprendedores, y a los emprendedores decir, no hay quien quiera invertir en nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros creamos esta agencia matrimonial. Y la red de ángeles funciona más o menos bajo ese concepto. Los presentamos, hacemos las citas ciegas, y ustedes se conocen, salen varias veces, y después empiezan y deciden si se casan o no se casan. Y cuando uno se va a casar, tiene que poner ciertas condiciones. Y si no pone las condiciones, termina separándose rápido. Entonces, esa es más o menos la mejor analogía que uno puede hacer cuando busca un inversionista. Y piensen, ¿qué es mejor? Ser el dueño del 100% de una gran idea que no factura un centavo, a ser el dueño de una gran empresa en un porcentaje menor, pero que hace mucha facturación y que genera muchos ingresos. Entonces, ahí está la diferencia. Y es importante que piensen en estas cosas. Un poco de historia de qué tenemos. El Bitfomin hace más o menos un año, hizo una investigación de cómo funcionan las redes de ángeles inversionistas en Latinoamérica. En Colombia somos dos. Aquí en Medellín hay una, que es la de Créame Capitalia. Y está la Fundación Bavaria. Y hay muchas otras en Latinoamérica. Las más fuertes están en Chile y en México. Y nosotros estamos muy asociados y muy aliados con una que es en México, que es Angel Ventures México, que es la que mejor conocimiento tiene sobre el concepto. Nosotros al principio tratamos de traer el concepto de Estados Unidos. Y entendimos que lo más... Y no es lo mismo hablar con un gringo que hablar con un colombiano. Y también hemos fracasado en el proceso. Y hemos aprendido el fracaso. Por eso también aprovecho para invitarlos el viernes a las 8 de la noche a una charla que tenemos sobre el Fuck Off Nights. Y es historias de fracaso. Siempre en todos los eventos vemos que salen a contar los éxitos. Pero para llegar al éxito hay que tropezarse más de una vez. Y la clave es podernos volver a levantar. Y en este proceso nosotros como organización y en lo personal y como emprendedores siempre vemos las cosas buenas, pero lo malo lo dejamos de lado porque es como un karma. Y es importante que entiendan. En la cultura de Estados Unidos y en la cultura de Europa, tener un fracaso es como tener una medalla. Y es una teoría de probabilidad. Entre más fracase, la probabilidad de tener éxito es mucho más alta. Entonces también tengan en cuenta eso, que no se desvanezcan la primera vez que se fracasen en su emprendimiento. Nosotros trabajamos, como les decía, y empezamos en el año 2010 con el Bit4Min. ¿Y por qué empezó el Bit4Min con nosotros? Apoyamos muchos emprendedores con Estapa Futuro. Hemos invertido alrededor de 17 mil millones en capital semilla no reembolsable. Y muchos de esos emprendedores llegaban y nos golpeaban la puerta y decían, mire, no puedo llegar al banco. El banco me pide garantías, el banco me pide hipotecas. No tengo cómo conseguir financiación tradicional. Y al no tener financiación tradicional, no puedo seguir creciendo. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a perder todo este track record que tenemos con Estapa Futuro y los vamos a dejar de lado? Entonces encontramos ese gap de financiación y hablamos con el Bit4Min y entendió que esta era una necesidad y empezamos a trabajar en el 2010 con ellos. Hoy en día el contrato lo tenemos hasta el 2014 y entendemos que esto no es soplar y hacer botellas. Y por eso también nos aliamos con Impulsa que cree en este cuento del emprendimiento dinámico innovador como herramienta para generar crecimiento económico en el país. Y fuimos beneficiados con la DEI 013. Tenemos recursos de cofinanciación y tenemos recursos también propios para seguirle apostando a este concepto. Y es importante que entiendan que hay opciones. Pero hay que tener claro que así como cuando yo voy a un banco y pido un crédito el banco me pide la declaración en la renta, me pide el certificado de ingresos y retenciones, me pide una cantidad de cosas para saber si me presta o no me presta. Los inversionistas también tienen que hacer ciertas verificaciones de información. Tenemos un karma del país, nuestra historia también hace que tengamos un impacto negativo en muchas cosas. Y yo creo que eso nos falta todavía. Vamos por buen camino, pero sí es importante hacer unas verificaciones. Uno se va a casar con alguien y tiene que preguntarle quién es la familia, de dónde viene, si estudió o no estudió, para dónde va, etcétera, etcétera. También trabajamos con la Universidad del Norte, el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte. Trabajamos con la Fundación Bolívar de Vivienda, que tiene el programa Emprende País, no sé si lo conocen. Y la Universidad Javeriana en Cali, que tiene también un centro de emprendimiento bastante importante. Y la apuesta es hacer esta figura conocida a nivel nacional. Y que sepamos que hay muy buenos emprendedores en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, en Montería. Hay diferentes ciudades donde hay muy buenos emprendedores y lo importante es empezar a buscarlos. ¿Pero ustedes saben qué es un inversionista, Ángel? Es el personaje que tiene recursos económicos, que no está apostando su patrimonio, sino va a hipotecar la casa para meterle a un emprendimiento. Pero que tiene algo de tiempo, que tiene sueños, que quiere apostarle al crecimiento del país y que quiere invertir. Invierte en los emprendedores. En Estados Unidos es muy fácil encontrar esta figura. Pero en Latinoamérica llevamos muy poco tiempo tratando de crearla. Y yo creo que es una apuesta bien importante hacerla. Invierte en el emprendedor y le da no solamente plata. Si ustedes están buscando una inversión donde solamente les den los recursos y los dejen solitos, esta no es la figura. Y la clave del inversionista Ángel es que además de recursos económicos, les está dando toda una red de contactos, de información, les da mentoría, está en su junta directiva, está acompañándonos en el día a día. Miren, yo conozco ejemplos donde hemos visto en una rueda de inversión de nosotros un emprendedor que dice, mire, llevo tratando dos meses de entrar a la compañía más grande del país a ofrecer mis servicios. Y no he podido. Llevo dos años tratando de entrar a un contacto con la gente de compras. Y en la reunión estaba uno de los miembros de junta de esa compañía. Al otro día lo atienden. Entonces, es bien importante que más allá de la plata, el contacto, el contacto, la red de networking que les puede dar, el conocimiento, la mentoría, el acompañamiento. Y esto es lo que conocemos como capital inteligente. Y es vital que entiendan que es... Rompan también el paradigma de que, y nos encontramos mucho en el día a día, los cazadores de concursos. Entonces, uno ve el personaje que se ganó de Estapa Futuro, que se ganó el Fondo Emprender del Sena, que se ganó... Y bueno, ¿cuánto está vendiendo, hermano? Nada. Dedíquense a vender. Como les decía, lo más importante, si quieren una inversión ángel y quieren crecer, el inversionista le va a decir, bueno, hermano, ¿quiénes son sus clientes? ¿Cuánto está vendiendo? ¿Ya hay track record? Para poder hacer una mediovaloración del negocio y creer en la viabilidad y en el potencial que tiene el negocio. Entonces, es bien importante que tengan también esto en cuenta. ¿Qué busca o qué es un ángel inversionista? El personaje tiene patrimonio para invertir. No va a arriesgar la educación de sus hijos, no va a arriesgar su casa o no va a arriesgar su futuro. Entonces, si tiene 100 pesos, nosotros lo que le decimos es, mire, invierta estos 10 en este nuevo asset class. Así como compra acciones de copetrol o compra ladrillos o compra bonos o compra TES, aquí hay una opción de crecimiento. Y así funciona en Estados Unidos. Entonces, diversifique su portafolio con inversión de riesgo. Esto, invertir en emprendimientos e inversión de riesgo. No porque ustedes no sepan hacer las cosas, sino porque el riesgo de que se quiebren y se fracasen es mucho más alto en emprendimientos que están arrancando que en algo que ya tiene un track record. Por eso les decimos, no arriesgan todo su patrimonio. Tienen un nivel de educación que les permite dar asesoría. Tienen experiencia. Tienen un track record en el mundo corporativo. Entonces, son gerentes, vicepresidentes, directores de grandes compañías que su sueño fue en algún momento ser emprendedores. Pero no van a dejar de lado ese mundo corporativo que les da un buen nivel de vida, pero que ya tienen algo guardado que les permite apostarle a trabajar con ustedes. Entonces, es normal encontrar un ejecutivo de IBM que lleva 20 años en IBM, que conoce el tema de tecnología, que quiere invertir en un emprendimiento que tenga que ver con tecnología o con aplicaciones. Entonces, es bien importante que busquen. Siempre en ese matrimonio tiene que haber algo de unión de intereses. También estamos buscando o invierten en promedio 50 millones de pesos por proyecto. Entonces, no necesariamente un solo personaje puede invertir en ustedes. Y la clave es que uno pueda buscar que haya coinversión. Y esa es la apuesta que estamos haciendo. Que entre 4 o 5, digamos, hay muchos ejemplos de personajes que se graduaron, y lo digo por lo menos amigos míos del colegio y de la universidad, se graduaron y desde que se graduaron están haciendo un ahorro mensual del 10% de su salario. Y hoy en día tienen fondos de ya casi un millón de dólares. Y ya tienen el apartamento, tienen la casa, tienen los paquetes de acciones de Ecopetrol, lo que sea. Dicen, queremos también invertir en este cuento. Y nos gusta ser emprendedores. Entonces, por eso buscan inversiones en promedio de 50 millones para poder diversificar y diversificar. Entonces, no piensen que un fondo de inversión o un inversionista ángel lo único que les va a dar es plata. Si la única necesidad que tienen es plata, esta no es la figura que ustedes necesitan. Entonces, entiendan que vale más el conocimiento, la red de contactos, que muchas veces el mismo dinero. ¿Y qué buscamos con los emprendedores? Entonces, habíamos dicho que queremos emprendedores gacelas, que quieran crecer. Entonces, buscamos emprendedores que tengan la posibilidad de facturar 4 mil millones en el mediano plazo. Y es, no estoy diciendo que tengan que facturar hoy 4 mil millones, que tengan la posibilidad de hacerlo. Y ese es el sueño. Pero por proyecciones sustentadas. El Excel aguanta todo. Todas las valoraciones son en Excel. Todas las tasas internas de retorno se hacen con Excel o con una calculadora financiera. Y los números aguantan. Entonces, es importante que tengan todo sustentado. Ojalá que puedan acreditar operación formal. Operación formal no necesariamente implica que ya estén facturando. Hay muchas organizaciones, y por dar muchos ejemplos, y no quiero hacer cuñas, que llevan un año captando clientes, ya tienen operación formal, pero no han facturado un centavo. Y en tecnología se ve mucho esto. Lanzan un juego, lo lanzan en freeware, y después empiezan, cuando tienen los clientes, empiezan a generar ese recurrente. Y piensen en generar recurrente. No clientes únicos, de un momento del tiempo que pagan y se van. Sino relaciones de largo plazo. El recurrente es el mejor ingreso que tiene un emprendedor. Todos tienen claro el concepto de recurrente. ¿Por qué Comcel es negocio? Es porque todos los meses uno va y paga la factura del celular. Y ya tiene una infraestructura que permite ampliar esa base de clientes y no invertir mucho más en la base instalada de lo que tiene para prestar su servicio, sino que va es captando clientes. Entonces, lo de... Acreditar crecimiento histórico. No es lo mismo llegar y decir, mire, yo el año pasado vendí 100, este año estoy vendiendo 500. A decir, no, yo no he vendido nada. Pero mire, si no he vendido nada, ya tengo... El año pasado tenía 100 clientes, hoy en día tengo 3.000. Y las posibilidades de monetizar esto son estas, estas y estas. Entonces, sustentar las cosas es bien importante. Tiene que tener innovación. Si no hay innovación, estamos fregados. Y lo que les decía, innovación no es solo tecnología. Innovación es nuevas formas de hacer las cosas. Miren todas las aplicaciones que hay en el tema de taxis. ¿Quién había pensado que esa necesidad que todos teníamos desde hace tanto tiempo, ¿por qué se demoraron tanto en sacarla adelante? Nosotros hemos visto emprendedores en Destapa Futuro que, por ejemplo, están reemplazando los postes de madera en la costa por postes con material reciclado. Y es una de las inversiones que ya hicimos en la red. Hay muchos proyectos de diferentes aspectos. Hay unos que ya tienen, por ejemplo, unos vasos, unos platos desechables, germinables. Entonces, una vez lo uso, va a la disposición final y tiene unas semillas que germinan y ayudan al desarrollo sostenible. Entonces, los grandes clientes no necesariamente están en la punta de la pirámide, los que tienen plata. Piensen también en la base de la pirámide. Ahí es donde está el volumen de clientes. Y por eso entra el concepto de inversión social de impacto donde es rendimientos económicos, rendimientos sociales y rendimientos ambientales. Y ese es el boom, hacia allá vamos. Entonces, también piensen en eso, en qué puedo hacer yo por la sociedad, con el negocio que estoy haciendo. Y por ahí puedo también ganar mucha plata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Los Ángeles, de alguna manera, cuando empiezan a hablar con ustedes para llegar a un negocio o a un acuerdo, se echan para atrás en el camino? Porque no hay crecimiento suficiente para demostrar que su inversión les va a generar el retorno. Ellas no son hermanitas de la caridad. El ángel inversionista no es una hermanita de la caridad. El ángel inversionista quiere un rendimiento por su dinero. Y entre más sea el riesgo, mayor rendimiento quiere. Y es tal vez el principal problema que uno se encuentra. Entonces, dice, ¿por qué este personaje quiere una rentabilidad del 40, 50% cuando la tasa de usura está en el 30? Le digo, pues, va, consigan el banco. Y si no consigue en el banco, esta es la opción. Pero tienen que entender que si el personaje quiere el 50, también entiende que puede perder el 50. Y puede perder su plata. Entonces, no solo pensemos en la situación ideal. Siempre hablen de escenarios. Cuando hagan las proyecciones de ventas, ¿qué pasa? El escenario A, el escenario optimista, el escenario realista y el escenario pesimista. Y ahí empieza uno a tener herramientas para negociar. No hay talento en los emprendedores. Entonces, el emprendedor se cree que es dueño de la verdad absoluta, pero no tiene un buen equipo. Entonces, siempre los emprendedores empiezan siendo el ejecutivo clase B. ¿Todos saben cuál es el ejecutivo clase B? B me haces, B me ayudas, B me traes, B me hace todo. Y no tiene un equipo. Solos no pueden. Tienen que tener un buen equipo. El inversionista se fija en primera instancia en el equipo. Un fondo de capital se fija en el equipo. ¿Quién está adelante al frente del negocio? ¿Quién lo está asesorando? Entonces, es bien importante y por esto se caen muchos negocios. Como somos emprendedores, entonces amamos nuestro negocio. Y como lo amamos, todo lo mío vale un jurgo y lo del otro no vale nada. Entonces, quiero dos millones de dólares por una idea que no ha facturado un centavo. Entonces, así nunca se van a poner de acuerdo. Entonces, hay que ser realistas. Y por esto se caen muchos negocios. Entonces, vuelvo y les digo que es mejor ser el dueño del 100% de una idea o ser el dueño del 40% del gran negocio. ahí es decisión de ustedes y eso lo van a mirar todos los inversionistas. Falta información acerca del emprendedor. Entonces, como tenemos la gran idea y tenemos no cuento nada porque es que me la van a robar. Yo quiero sacar un concurso donde sea el que sea capaz de robarme la idea y verán que nadie aparece. Entonces, tengan en cuenta también eso. Somos muy celosos. Es un tema cultural en Colombia. No queremos contar lo que hacemos. No queremos contar de dónde venimos por el miedo a que nos roben la idea. Y como esto es un matrimonio se basa en la confianza y si no hay confianza desde el principio no hay relación. Entonces, es bien importante que también tengan en cuenta eso. Siete de cada diez de las inversiones que hacen los inversionistas las hacen cercanas a donde están. En Colombia tenemos la ventaja de que ir de Bogotá a Medellín se demora una media hora a Cali que tenemos mucha facilidad de movernos en Colombia y por eso le estamos apostando a tener esta relación a nivel nacional. Miren, nueve de cada diez inversiones son en empresas de reciente creación. Pero también es importante entender que se quiebran o pierden en seis o siete de cada diez inversiones que hacen. Entonces, por eso buscan rentabilidades interesantes que al final el portafolio les dé un buen nivel de rentabilidad y entiendan que si se quiebran ustedes y pierden la plata no necesariamente están perdiendo. El mejor en B.A. es el fracaso. Y vuelvo y les digo, por eso ojalá puedan ir el viernes a la charla donde nos sentamos con gente que ha fracasado y cuenta abiertamente por qué fracasó y qué le importó. ¿Sí? Aprendamos de esos errores y invierten en tres de cada diez empresas que revisan. Entonces, no se desanimen si van con un inversionista y el personaje no vuelve a aparecer. Las citas ciegas, yo los presenté. Si el man no vuelve a llamar a la señora es porque no le interesa y uno deja que el tiempo pase. Entonces, tengan claro que no necesariamente el primer contacto o cada reunión que tienen con ellos o que pueden tener con ellos es porque ya hay una buena probabilidad de cerrar un negocio. Entonces, para cuadrarse uno con una novia tiene que salir por lo menos tres o cuatro veces antes de definir si me cuadro o no y qué riesgo estoy asumiendo. Un poco de experiencia en Latinoamérica. Miren, Los Ángeles, el 18% que invierten no tienen nada, solo el 18%, perdón, tienen mucha experiencia en este tipo de inversiones. Miren, el 28% no tienen experiencia y el 54% poca experiencia. Entonces, es gente que quiere pero que pueden que en muchos casos sea la primera vez que ha hecho una inversión en un emprendedor y eso también tienen que entenderlo. El 24% son empresarios retirados. Entonces, el personaje que desayuna y queda desocupado, que tiene su buena pensión, que tiene sus buenos recursos y que quiere estar ocupado en algo. Ese es un perfil de Ángel que manejamos. El otro es 25 ejecutivos, gerentes, directores que tienen ya dominado su trabajo, que tienen unos recursos y que les gusta apoyarlos y dedicarles algo de tiempo. El 12% profesionales, inversionistas profesionales. El 6% family offices es la gente que tiene recursos de su familia, herencias y que tienen unos personajes profesionales que se dedican a buscar cómo invertirlo. Y el 33% empresarios activos. El mejor inversionista es el que fue emprendedor y fue exitoso y de alguna manera quiere transferir ese éxito ayudando a otro. Pero entonces como estamos creando la historia en nuestros países, por eso hay de todo un poco. El 10% invierten en ideas, el 24% en etapas de crecimiento, el 28% en semilla y el 38% en startup. Entonces, fíjense, entre más track record tenga el negocio, es mucho más fácil conseguir inversión. Y por eso en esa línea cuando hablamos de capital semilla o de lo que estamos arrancando, miren los arbolitos, estamos en esta etapa, cuando estamos arrancando es para por lo menos hacer ese prototipo, por lo menos buscarlo. Pero miren las tasas de descuento. Todos saben cómo se hace una valoración o no. En términos financieros una valoración se hace por flujos de caja descontados, es decir, todo lo que va a generar mi negocio a valor presente hoy ¿cuánto vale? Y ese es el valor de la empresa. Y como esto tiene mayor nivel de riesgo porque está hasta ahora arrancando, si uno puede sembrar la semilla y la semilla puede que no germine. Fíjense lo que ellos buscan. Para hacer valoraciones tasas de descuento del nivel del 80%, que el nivel de riesgo es tan alto, riesgo asociado a beneficio o asociado a pérdida. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, a mayor riesgo, mayor pérdida. Entonces fíjense que puede llegar a encontrar un inversionista que dice usted necesita capital semilla y listo, yo le doy la plata. Pero yo espero un 80% de rentabilidad de mi dinero como mínimo. Es el riesgo que estamos asumiendo. Obviamente se puede negociar menos. Y a medida que va avanzando el proceso y ya de alguna manera estamos donde ya la semilla germinó, fíjense cómo van bajando las tasas de descuento. Ya hay un prototipo, ya hay un producto mínimo viable, ya necesito sacarlo al mercado. y ya estoy arrancando. Entonces nosotros en Destapa Futuro trabajamos mucho con capital semilla y algo de startup y aquí ya empezamos a trabajar con la red de ángeles inversionistas. Entonces a medida que va evolucionando el proceso es menor el riesgo y el inversionista quiere menos rentabilidad porque el riesgo es menor. Entonces tengan muy claro ese proceso. Cuando ya hablamos de primera ronda es donde ya salí al mercado y ya necesito es crecer. Y ustedes tienen dos maneras de crecer. Entonces se pueden demorar 10 años creciendo solos o 2 años creciendo con el inversionista. Y esa es la diferencia. Yo puedo decir tengo un buen negocio, tengo buenos clientes y en 10 años puedo llegar a vender los 4 mil millones. Pero si yo me levanto el inversionista ya logro ese resultado en 2 años. Y esa es la clave. Entonces ¿qué quiero? ¿En 2 años tener 1 millón de dólares o en 10 años tener 1 millón de dólares? Evalúen esas cosas también en ese sentido para entender que esto agrega mucho valor. Y a veces se acuerdan de lo que decían los papás que la experiencia mi hijo oígame yo sé por qué se lo digo estos personajes tienen mucha experiencia y les pueden ayudar a llegar a ese punto. Y al final que ya hablamos de la segunda ronda donde ya es un proceso mucho más avanzado aquí ya entran mucho los fondos de capital privado porque ya hay un track record ya hay mucha más facilidad de hacer valoraciones y miren que a nivel de riesgo es mucho menor. Los inversionistas siempre van a monitorear su inversión. Ustedes no esperen que les va a dar la plata y suerte y nos vemos en un año en la asamblea o en la junta. No. Ellos van a estar pendientes y tienen que tenerlo claro. Ustedes tienen que abrir su corazón a decir si quiero recibir un socio estratégico en mi negocio. Y es la primera pregunta que hacemos. Si el emprendedor dice no muchas veces puede ser el mejor negocio con las mejores rentabilidades preferimos decirle no está como dice o alguno de nuestros bancos en el lugar equivocado. Entonces tengan muy claro ese ejercicio. Entonces los invitamos a que entiendan que la inversión en conocimiento es más importante que la misma inversión en dinero. Y lo que nos dan estos ángeles y estos fondos es más conocimiento que plata. Y la mezcla de las dos es la que hace unido a un buen equipo emprendedor poder tener éxito. Y no les dé miedo si se quiebran una vez háganle la segunda y háganle la tercera. Entonces todos los que vean que cumplen alguna de estas características pueden buscarnos. No todos como en todos los procesos un poco de cifras en Destapa Futuro recibimos en promedio 6 mil solicitudes al año. Y pasan a la etapa final entre 100 y 120 proyectos. Entonces no se desanimen si en algún momento se les dice no pueden no cumplen con las características porque esto es un proceso en el tiempo. Puede que hoy no cumplan pero en 6 meses sí. Lo importante es que vayan evolucionando en todo este proceso. ¿Y el proceso cómo funciona? Aquí está lo que nosotros estamos manejando a través de la red de emprendedores pueden encontrar información o a través de esta herramienta que se llama Ghost. Ahí pueden involucrarse entrar y poner todo lo relacionado con su negocio. El equipo que tenemos en la red analiza esa solicitud y les dice cuál es el paso a seguir. Por favor si van a ingresar incluyan referenciado por y pongan de dónde campus party o en el evento tal para que nosotros sepamos de dónde llegaron y por dónde los conocimos. Nosotros analizamos esto es importante que entiendan y acepten los términos de condiciones los términos de referencia porque todos sabemos que hay una nueva ley de Avias Data y si ustedes quieren darnos nuestra información ahí está cómo la su información ahí está cómo la manejamos y que vean que somos una empresa seria y que lo que recibimos de ustedes necesitamos que sea lo más sincero posible. Basado en eso nosotros analizamos cuál es el desarrollo del emprendimiento del proyecto en línea con los requisitos de la red ahí están también en los términos de condiciones los requisitos de la red y buscamos una entrevista con ustedes lo más importante en esto es la persona y a veces es muy importante ponerle cara al mail ponerle cara a esa voz para saber con quién estamos hablando y generar esa relación de confianza los que tienen ya un buen nivel de avance los que vemos que tienen potencial y que con los ángeles que conocemos pueden llegar a una siguiente fase lo que hacemos es que les hacemos un acompañamiento para que preparen su ejercicio de presentación no les hacemos la presentación es que estamos acostumbrados en Colombia a que ¿qué me vas a regalar? ustedes son los dueños de su negocio ustedes son los responsables si ustedes quieren un crédito en un banco se gastan ocho días consiguiendo todos los papeles para poderle presentar el crédito al banco si ustedes quieren un inversionista ángel tienen que ser serios y completar lo que nosotros pedimos y no lo pedimos porque sí sino lo pedimos porque nos damos cuenta que eso es lo que nuestros inversionistas quieren ver y adicionalmente después de esto hacemos un proceso de matchmaking y es como este inversionista que me dice que quiere invertir en tecnología le presento a estos tres o cuatro proyectos que están en línea con tecnología o con aplicaciones o con dispositivos móviles y hacemos unos ejercicios muy importantes de acompañamiento y de sensibilización donde los de mayor potencial los llevamos a estos eventos entonces hacemos ruedas de inversión donde invitamos a medios de comunicación donde estamos moviendo las redes sociales donde mostramos los proyectos de mayor potencial y también para que ustedes puedan tener esa vitrina tenemos la red de emprendedores podemos hacer ejercicios donde puedan colgar su información los invitamos a que ingresen en la red de emprendedores arroba red bavaria y ahí está en twitter y están haciendo todo el seguimiento de todos los eventos de emprendimiento qué concursos tenemos qué convocatorias hay entonces es importante que lo tengan en cuenta eso era lo que tenía para contarles quiero dejar un espacio importante para que me hagan preguntas yo siempre tengo una filosofía cuando doy mis clases y cuando doy mis charlas y es que no hay preguntas bobas sino bobos que no preguntan entonces siempre dejamos y nos da miedo preguntar porque qué va a decir el de al lado entonces es importante que pregunten ¿hay algún? listo hola hola ¿quién levantó la mano? allá listo buenos días una de las preguntas que siempre le hago a las personas que trabajan en esa parte de las inversiones y de todo eso es que siempre nos muestran cifras del exterior pero yo creo que aquí todos quisiéramos conocer cómo está la inversión de riesgo en Colombia para ese tipo de proyectos o sea dónde están las cifras dónde están lo que conocemos o los que nos aportan un poquitico de eso porque siempre son del exterior o sea todos sabemos que en el exterior hay ok de las dos redes que hay en Colombia que es la de Medellín Capitalia Capitalia tengo claro que han cerrado alrededor de 15 inversiones en un valor promedio entre 50 y 100 millones de pesos es importante entender la red de la Fundación Bavaria ha cerrado dos inversiones llevamos más o menos trabajando el mismo tiempo las dos inversiones que hemos cerrado fue una por 400 mil dólares y la otra segunda fue por 100 millones de pesos pero no nos podemos comparar con la de Créame Capitalia porque nosotros tenemos el concurso de Estapa Futuro entonces las inversiones que hace Estapa Futuro con capital semilla no reembolsable son más o menos de esa línea nosotros hemos invertido en 350 emprendedores con capital semilla no reembolsable alrededor en promedio de 100 millones de pesos entre 100 y 300 millones de pesos cada uno lo que estamos buscando es que de alguna manera podamos generar esa transición para tener casos de éxito y es lo que estamos tratando de hacer por eso digo las cifras que tenemos son esas y lo que queremos es generar un track también nosotros de transacciones que nos permita mostrar con cifras, hechos y datos que sí existe la posibilidad pero esas las que conocemos buenos días mi nombre es Fran Parada la pregunta es si uno lleva un proyecto de inversión y ustedes ven que no es viable pero se puede acomodar se puede modificar para que sea viable ustedes dicen nosotros no solamente damos plata podemos dar la mejora de una idea uno llega con una idea que a ustedes les parece no es como tan viable pero haciéndole estos ajustes se les puede se puede encontrar viabilidad a ustedes también pues esa parte también es importante aclarar la oferta de valor digamos desde el punto de vista de estapa futuro nosotros ayudamos y damos a través de acompañamiento capacitaciones y mentoría para los que están en ideas arrancando para que puedan aterrizarse y uno ve cambios radicales y siempre yo que hablo con los emprendedores en ese primer contacto les digo mire yo no lo veo por este lado y les da uno digamos yo tomo cada sesión que tengo con los emprendedores y con el equipo como una sesión de mentoría en la red de ángeles nosotros también tratamos de hacer eso y es parte digamos esto no es un proceso de soplar y hacer botellas es un proceso constante es importante que entiendan que esto no es que le presenté al inversionista de a los ocho días cerrar la inversión tenemos casos que llevamos dos años haciéndole ajustes para ver si se casan entonces existe la opción hay opciones donde nosotros vemos que el emprendedor necesita un apoyo más financiero o un apoyo más en mercadeo y lo contactamos con alguien que le pueda dar la asesoría y eso normalmente puede tener algún costo nosotros tenemos que hacer este modelo autosostenible entonces de alguna manera si logramos conseguir las inversiones pueden existir algunas comisiones de éxito para poder hacer este modelo autosostenible estamos criando un hijo el hijo tiene 10 años cuando cumpla 18 vamos a seguir siendo los papás pero tiene que andar solo entonces tienen que entender que esto puede llegar a tener algún costo pero pues es que si yo logro conseguir la plata que necesito a riesgo no tengo que pagar una cuota mensual como me pide un banco y el inversionista me va a acompañar y me va a llevar a sacar esto adelante pues no me va a doler seguir apostándole a este negocio buenos días buenos días hace un año y medio nosotros creamos una empresa que se llama Dagabot desarrollamos equipos de robótica para varias áreas hemos tenido experiencia con con conciencias que nos nos apoyó también el fondo emprender del SENA pero ahorita nos encontramos en una situación bien especial y es que necesitamos dinero 450 millones de pesos para producción ya desarrollamos los equipos ya hicimos todas las pruebas pero nos encontramos en que estos procesos son bastante demorados y es entendible porque la plata pues no se puede soltar así sin control ¿qué nos aconsejaría de pronto para algo más rápido en ese monto y viendo que ya solamente es para producción la empresa ya está vendiendo pero necesitamos expandirnos y necesitamos tener producción y fuerza de ventas ese es un caso específico para Inversión Ángel lo importante es hacer la valoración y es ¿cuáles son esas proyecciones de ventas? las valoraciones están hechas ya por una corporación en Bucaramanga que se llama Corporación Bucaramanga Emprendedora allá hay una red de ángeles pero se está hasta ahora formando no ha apoyado ningún proyecto tengo entendido que ustedes con la red Bavaria ya han tenido algunas experiencias pero ¿cuál sería como la metodología? porque no se está empezando ya se está con productos se está vendiendo el proceso importante es coordinemos una cita nos sentamos vemos los detalles y le decimos paso a seguir todo esto es importante que tengan claro que cada caso es diferente cada emprendimiento es completamente diferente pero estamos dispuestos estamos abiertos aquí está también Isabela Echeverry conmigo que es la gerente del proyecto que nos ayuda y están también las personas de Impulsa entonces búsquenos ahora le doy mi tarjeta ahí están todos mis datos de contacto y hablamos ¿alguna otra pregunta? buenos días quisiera saber de qué manera usted tiene una red de contacto sobre todo para fortalecer los equipos de trabajo hablamos de tecnología de nuevas tendencias y por lo general siempre hay otras personas que tienen esos conocimientos ¿ustedes de qué manera nos pueden ayudar a fortalecer el equipo de trabajo? ok, nosotros tenemos dos cosas desde el punto de vista de emprendimiento la fundación Bavaria les ha hablado mucho de Estapa Futuro y de la red de ángeles inversionistas también tenemos la red de emprendedores Bavaria en la red de emprendedores Bavaria es un espacio abierto no tiene costo ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de contactos pueden hacer negocios también ahí y si tienen algún contacto específico miren lo que les digo es yo prefiero recibir la pregunta decir miren déjenme investigo y le doy una mano los que me mandan correos electrónicos todos saben que a todo el mundo me tomo el tiempo de contestar absolutamente todo lo que recibo porque si ustedes se tomaron el tiempo nosotros conociendo en emprendimiento lo que es esto y el esfuerzo que significa también nos tomamos el tiempo de darles asesoría muchas veces la respuesta es puede llegar a ser miren no conozco pero les recomiendo que vaya por acá o por acá con mi experiencia entonces eso eso es la labor que nosotros hacemos desde la fundación Bavaria y como equipo y estamos todos los días metidos en este cuento del emprendimiento es una pasión a mí realmente me parece que es que es el futuro del país y por eso me gusta tanto trabajar en esto ¿alguna otra pregunta para Juan Pablo Rodríguez? Juan muchas gracias hombre por la charla tenía dos ya me resolvieron una respecto a las ideas y la postulación de ideas en Destapo Futuro la otra que tengo respecto a los spin-off ¿qué tan fácil es conseguir ángeles inversionistas para spin-off? mis experiencias en Colombia nos faltan muchas en esta línea conseguir ángeles inversionistas para cualquier lado es difícil digamos no es fácil por un tema que estamos generando cultura y es la apuesta que estamos haciendo pero hay que revisarlo ¿qué es lo que se hace? Posiblemente cuando uno piensa en cambiar un modelo de negocio o salir con un producto con un modelo completamente disruptivo pues necesita experiencia de alguien que sí la tenga en esos casos nosotros estamos buscando tenemos una red de mentores también en Bavaria estamos trabajando en un proyecto que queremos donde queremos es el reto Bavaria y estamos trabajando también con diferentes otras instituciones en las cuales lo que queremos es muchas veces los emprendedores buscan ser los inventores de la gran idea pero los grandes problemas están en las organizaciones que tienen como fondearlos y queremos un poco también apostarle a eso en el emprendimiento es que problemas tienen las organizaciones hoy en día que el conocimiento y la experiencia de los emprendedores los puedan ayudar a sacarlas adelante pero entonces todos los casos lo que les digo todas las inquietudes podemos revisarlas podemos hablarlas y con todo el gusto les damos la asesoría que esté en nuestras manos darles ¿alguna otra pregunta? ¿no? buenos días pregunta sencilla ¿se puede presentar más de un proyecto? todos los que quieran ok ¿con un mismo equipo? con un mismo equipo ¿y el equipo tiene que tener un número de integrantes? no necesariamente el tema es que de alguna manera acuérdense que cuando se hace una inversión la inversión se hace en una empresa entonces es mucho mejor presentar una empresa que tenga varios proyectos que cinco empresas con el mismo equipo porque una de las características que busca el inversionista es que tenga una dedicación del 100% en su negocio entonces hay que priorizar y hay que presentar bien las cosas pero si tienen dos empresas un mismo grupo emprendedor se puede presentar todo se evalúa digamos no hay de entrada no hay un no como respuesta muchas veces puede ser el momento puede ser en un año o en seis meses evalúen cumplan esto y hablamos acuérdense que esto es una apuesta de largo plazo ¿alguna otra pregunta? buenos días Juan Pablo mi nombre es David Botero director científico de investigaciones de ecosistemas no lineales quisiera que nos expandieras un poco la información al respecto de los porcentajes cuando uno aplica un fondo tú decías 40% dependiendo del estado del emprendimiento ¿eso tiene un término definido o estamos hablando de todo el emprendimiento a largo plazo? no digamos el inversionista ángel como cualquier inversionista busca un retorno sobre su inversión y esto no es digamos siempre se debe plantear en qué momento queremos salir el inversionista siempre plantea cuándo quiere salir porcentaje de participación nosotros recomendamos que el emprendedor no pierda el control de la compañía porque al perder el control se pierde de alguna manera como esa pasión por sacar adelante digamos buscamos que se reparta máximo el 49% de la participación del negocio pero eso depende mucho de cuánto va a necesitar el emprendimiento y cuánto puede llegar a valorarse la compañía cada caso es diferente pero es más o menos lo que se maneja y la recomendación es que no pierdan el control hay negocios donde nosotros hemos presentado y llegan y dicen mire yo quiero hacer una inversión y me quiero quedar con usted toda la vida o yo quiero hacer una inversión y salimos en 5 años todos los fondos y todos los inversionistas ángel buscan salirse en algún momento del tiempo recupero mi plata me fui y voy e invierto en otra cosa es muy raro encontrar una relación donde se casan para toda la vida pero hay casos vale alguien más alguna otra pregunta bueno si no es más démosle un fuerte aplauso a Juan Pablo Rodríguez muchas gracias muchas gracias a Juan Pablo Rodríguez